Bueno Celso, ¿qué tal? Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Llega un partido, os lo preguntamos todas las semanas, a todos, pero es que es importante porque los otros equipos o puntúan lo mismo o no puntúan y vosotros seguís a una victoria de salida del descenso. Sí, sí, bueno, buenas tardes. Sí, la necesitamos, la necesitamos urgentemente. Sí, creo que nos vendría muy bien, ya es un tema que nos involucra a nosotros, a la misma gente que constituye el club, a la misma ciudad, entonces yo creo que es algo que necesitamos todos para elevar todavía nuestro espíritu un poco más. ¿Te gusta el rombo del medio del campo? Sí, sí, yo estoy a gusto siempre, siempre cual sea las necesidades que requiera el equipo y bueno, pues habíamos calado eso unos buenos minutos el día del Eibar, pero la situación con el penalti cambia un poco y ya es otro juego. Lo que no se puede negar es que el Depor lo intentó contra el Eibar, hizo todo lo posible para ganar el partido a pesar de la expulsión de Koval, a pesar de quedarse con 10. Mira, al final aquí esto se trata de que sea el último que se rinda y yo creo que en eso nosotros estamos seguros de que somos partidarios de esa visión, de que vamos a intentarlo por todos los lados. Esta vez se generan ocasiones claras, no hay esa fortuna y bueno, pues vamos a seguir ahí intentándolo. Esto ni nos machaca nuestro espíritu, ni nos merma para seguir entrenando bien y jugar bien. Celso, Adrián Calder de la Cadena Ser, en casa sí que se está viendo un Depor que planta cara en los partidos y oposita a ganarlos prácticamente todos aunque no lo consiga, pero fuera de casa es una imagen muy preocupante, ¿no? La del Depor, ¿eso le dais vueltas al por qué? ¿Por qué fuera de casa el rendimiento es tan bajo? Bueno, es que los resultados que hemos conseguido no son buenos y eso hace que cambie un poco la percepción de lo que se viene haciendo. Aún así, si es algo que tenemos que mejorar, por supuesto, es cómo conseguir esos resultados fuera que nos den mucha solidez a la hora de venir a jugar en casa con confianza. ¿Qué idea os pasa por la cabeza al ver un equipo como el Girona, por ejemplo, con un presupuesto mucho más bajo que el vuestro, lo mismo el Eibar el otro día, y que tenga tantos puntos, 40 que tiene el Girona en este caso? ¿Os da envidia o os da pena por vosotros estar tan abajo? No, nos preocupa nuestro caso en este momento y nos interesa ver lo que podamos hacer bien y lo que podamos hacer por mejorar. Y bueno, después de eso, podernos a compararnos con otros equipos, creo que ahora mismo no es el momento y no viene el caso, sino más que trabajar por nuestras cosas y tratar de sacarlo adelante. Buenas tardes, Celso, Celte Arraguero, Deporte. Yo te iría a preguntar por el calendario, por este tramo de calendario que no sé si en vuestra mente estaba, que era quizá el más idóneo para conseguir puntos, porque la parte final es un poco más complicada. ¿Qué balance haces de momento de este inicio de la segunda vuelta? Y si os preocupa un poco, no estar consiguiendo quizá tantos puntos como los esperados o deseados. Yo creo que lo que nosotros deseamos y lo que esperamos ansiosos es al próximo partido. Y después de ahí, de ver de más allá, como decía, no estamos en ese momento como para ir calculando y ver viendo contra quién sí, contra quién no. Yo creo que somos capaces de plantarle cara a cualquier equipo y esto es fútbol al final, es impredecible en cuanto a resultados. Entonces yo creo que nosotros tenemos todas las buenas ganas y todo el ímpetu de que salga bien, independientemente de quién está al frente. Por supuesto que es diferente arrancar una segunda vuelta con más puntos porque da cierta tranquilidad. No ha sido el caso y hay que afrontar nuestra realidad. Hablaba Sidor cuando llegó de que quería recuperar ese ánimo del equipo que estaba muy alicaído y buscando quizá leituras positivas también del partido de Leibar, aparte de que se consiguió empatar teniendo un jugador menos, que el equipo estando por debajo en el marcador no se rinde o creéis que quizá estás mejorando en ese aspecto de que ahora los golpes sabéis responder a ellos, cosa que antes cuando el equipo encajaba era muy difícil. Sí, 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 aparte es eso, claro. O sea, todo el mundo hace su balance del partido y yo creo que el nuestro es precisamente salir reforzado después de un escenario adverso, de ir perdiendo, se empata, de generar ocasiones en los primeros minutos, de aún así, bueno, si nos enfrentamos con un contratiempo como lo es tener un hombre menos, pues adherirnos al plan que corresponde y jugar como tiene que ser en ese ámbito. Y bueno, esas cosas nos tienen que dar energía y nos las dan. Entonces, por eso es que vemos con tantas ansias siempre el próximo partido, porque tratamos de mantenernos sobre el camino positivo. Hola Celso, soy Javi Torres, de Radio Galega. Antes preguntaba, diríamos, por el tema de envidia de Girona y demás, pero ¿qué se parece este equipo recién ascendido? Creo que es el mejor debutante de la historia, ¿no? De primera división, cinco victorias seguidas en la casa, sin encaixar goles, sin recibir goles. ¿Qué te está pareciendo a su temporada? ¿Espectacular? ¿Cómo ves? Bien, mira Javi, o sea, nosotros, como decía anteriormente, nos preocupa más nuestra situación, pero obviamente haciendo un balance de lo que hacen ellos, pues, y viendo los vídeos, ¿no? De sus fortalezas y sus debilidades, es un buen equipo. Creo que es un equipo que ha sabido manejar el jugar con tres atrás, que es una formación un tanto o no tan normal aquí en primera, y eso les ha dado buenos resultados y, a partir de ahí, es un buen equipo. Creo que nosotros, a nuestro mejor nivel, también lo somos y vamos a ir ahí a querer sacar puntos. Para el seu sistema peculiar de Xogo, ¿qué tiene que hacer el deporte para, de una vez por todas, ganar a Ali? Primero, estar muy bien defensivamente. Primero hay que estar sólidos y estar muy bien en las ayudas, que a partir de ahí eso nos da la energía para ir a la frente. Pero, sobre todo, mucha comunicación entre todos y, bueno, pues, eso, ser inteligentes tácticamente. ¿Qué tal, Celso? Leticia Chasca de Nacope. Decía Siddorff el otro día, después del partido, que el objetivo parecía cada vez más lejos, pero que viendo al equipo, como estaba jugando, está cada vez más cerca. ¿Tenéis también esa sensación en el vestuario? Sí, nos da esa sensación. Hay que concretarlo, ¿no? Con una victoria. A veces por eso es que las victorias son tan necesarias en un vestuario, porque dan muchísima energía para enfrentar la semana, cambian todavía los panoramos muchísimo más de cómo se está. Y, bueno, yo creo que en eso sí que tiene razón. Nosotros, por supuesto, que creemos en nosotros mismos y creemos en el trabajo que venimos haciendo. Nos falta eso, dar ese puntillazo para poder, ojalá, dar ese saltito y que nos vendría muy bien, muy bien. Si uno mira esa zona baja, el Málaga lleva tres meses sin ganar, el Deporto también desde el 9 de diciembre ante el Leganés, el Levante 15 jornadas también sin ganar. Quizá por la dinámica, ¿no?, que está afectando a esos cuatro equipos que están sumando muy, muy pocos puntos en los que está el Deporto también metido. Es la dinámica. ¿Tú a qué lo achacas? Sí, hay de todo, ¿verdad? En esos meses en los que no ganas se suman situaciones un poco, digamos, diferentes, un poco adversas a lo que es, digamos, normal dentro de una situación de un partido. Y, bueno, es lo que pasa. Cuando uno se mete en esa sucesión de resultados, pues parece que todo va mal, que no va bien y después ves el juego con calma y dicen, no, fueron dos, tres situaciones concretas. Ha habido partidos, por supuesto, en los que nos han ganado los otros rivales bien, pero, bueno, han habido otros en que no y eso, ahí está un poco, pues eso, jugar un poco con la balanza de, bueno, las cosas no son tan mal como parecen cuando lo llevamos al juego, pero evidentemente eso hay que respaldarlo con números. Decía Florín Andón en uno de estos días, frase llamativa, es el momento para los hombres, quizá hablando de esa valentía y de superar la presión, sobre todo cuando el Deporto encaja un gol, ¿tienes esa sensación? ¿Hay que tirar un poco de los veteranos, gente con más experiencia? Bueno, yo creo que en este momento estamos todos capacitados para enfrentarnos a una situación como la de este momento, no es bonito, o sea, no es bonito estar así, pero tampoco, no todo es malo, como yo te decía anteriormente, ¿verdad? A veces no hay que caer tampoco en ese fatalismo de ser tan fatídicos, en que vamos otra vez, ya esto no, no sé, eso hay que sacarlo, y en este momento tener una mentalidad positiva, que cuesta, claro, que es difícil, pero hay que hacerlo, y yo creo que sobre ese camino estamos capacitados para solucionar esto. ¿Qué tal, Celso, Dani Méndez, Binesports? Es la segunda vez que jugáis en la era clarencedor contra un equipo con tres centrales, lo hiciste en el primer partido contra el Betis, y realmente se vio que al Deporto le costó recuperar el balón arriba. ¿Qué tiene de complicado jugar contra, te lo preguntaba antes Javi, contra un equipo que utiliza tan bien y tan coordinadamente los tres centrales? Sí, son dos maneras también de interpretar el sistema, ¿verdad? Como lo interpreta el Betis y como lo interpreta el Girona. Sobre todo porque casi siempre la diferencia es uno más en el medio, y por ahí la capacidad para llenar espacios y para no llegar tarde a las coberturas, pues es muy dependiente de los movimientos del rival. Pero bueno, yo creo que hemos venido entrenando esta semana sobre eso, sobre cómo se puede controlar y bueno, nosotros aprovechar ese buen orden defensivo que podamos tener para nosotros también hacer nuestro juego y ojalá hacer daño. Justamente tú estás muy acostumbrado a esa defensa de tres, Costa Rica jugáis habitualmente así, pero en este caso Pablo Machín utiliza prácticamente bandas en los hombres del centro del campo, utilizan como un 3-6-1. ¿Habías visto alguna vez esa disposición táctica? Sobre esa manera no, no había tenido la oportunidad de jugar en contra de eso, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que viene ya nuestra parte de cómo podamos solucionar los eventuales problemas que nos pueda dar ese sistema, pero no es algo que tampoco verlo con mucho recelo, ni mucho menos. O sea, es un juego como lo es esto y hay que ir encontrando soluciones como lo hacemos ya naturalmente y que entrenamos obviamente para que se automatice. Vale chicos, muy bien. Vale.